Bienvenido nuevamente a este espacio. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lápices. Porque naturalmente me preguntan con qué lápiz hago el boceto, por qué hay tantos tipos de lápices, para qué me sirve este tipo de lápiz. Puedo usar cualquiera. Entonces vamos a aclarar todas esas pequeñas dudas que nos surgen a la hora de iniciar un dibujo. Porque por lo menos para mí, el boceto es una de las cosas más importantes. Así que si quieres saber correctamente qué lápiz utilizar para tus dibujos, quédate que aquí te lo explico. Bueno, los lápices tienen unas letras. No sé si las habrás alcanzado a ver en algún momento. Tienen unas letras. Este tiene un H, este tiene una B. Hay unos que tienen una F, pero F no tengo, así que no te puedo mostrar. Pero bueno, una F. La H significa hard. O sea, la H se refiere a la dureza del lápiz. Por lo que a medida que el trazo del H, o sea, el número que lo acompaña, sea más grande, más dura va a ser la punta, más dura va a ser la mina, y va a trazar más claro. Este es el trazo de un lápiz H. Si este es el trazo de un lápiz H, quiere decir que el trazo del 2H, del 3H va a ser mucho más claro. Incluso el 9H, bueno, una línea súper delgadita. Este es 4H. Y mira que cada vez la punta es más dura, o sea, que el trazo es más claro. No sé si se alcanza a apreciar ahí, igual lo voy a acercar. Ahí se nota. Con el B, el B es de black, la punta es oscura y es más gruesa. No sé si notas acá, mira, esta es la punta del H y esta es la punta del B. Y si comparamos, por ejemplo, este es 8B. Mira esta punta, esta es la punta del 8B. Y supongamos este 2H. La punta de por sí es más grosa y más suave. Este 8B, si yo hago un trazo, por más suave que lo vaya a pasar, se expande y ya de por sí es oscuro. O sea, que el trazo, si yo aplico más presión en esto, esta es la mayor presión que puedo aplicar con este 8B. Y ahora con el H, bueno, voy a pasar el 4H. El trazo más oscuro del 4H es esto. Y que aparte de que es claro, como se supone que tiene el H porque es duro, tú puedes ver como la hoja en la parte de atrás. Vamos a ver ahí cómo se nota. Si lo ves así, se ve el relieve. ¿Lo ves? Ahí se ve el relieve del trazo que acabamos de hacer porque le apliqué bastante presión al lápiz H. Entonces, ¿qué tenemos? Te voy a dejar una tablita aquí. Si observas esta tabla, aquí tenemos una mayor referencia porque como no tengo todos los lápices, es mucho más cómodo que lo veas así para que veas la diferencia de los trazos. También hay unos lápices como este que dice 2H, es como si fuera entre duro y blando al mismo tiempo. Entonces, mira, este es un trazo suave y este es un trazo oscuro. Bueno, realmente, si te soy sincera, yo no uso todos estos lápices. De hecho, estos tres los compré hoy para hacer este videíto. Pero son muy útiles, son muy útiles porque, no te miento, tú puedes hacer un dibujo con 1H, con un lápiz H y con un lápiz B sin ningún problema. Pero si quieres mayor delicadez y mayor detalle, lo puedes hacer con varios de ellos. ¿Por qué? Porque unos, por ser más duros y más delgaditos, te van a servir para unas cosas y los que son más blandos te van a servir para otras. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pero es importante sí que conozcas estos trazos. Cuando la gente me pregunta que qué lápiz debe utilizar para hacer su dibujo, ahí es como que, mira, depende. Porque naturalmente yo hago los dibujos, los bocetos, lo hago con un 2HB. O con cualquier cosa que se me atraviese. ¿Por qué? Porque a mí me parece bastante importante el tema de la presión que nosotros aplicamos en el lápiz a la hora de dibujar. ¿A qué me refiero con esto de la presión? Bueno, tengo esto. Supongamos yo voy a agarrar un 2H, que es el que naturalmente utilizo para hacer un boceto. Igual esto depende mucho de lo que vayas a hacer, porque si tú vas a hacer un dibujo a lápiz, obviamente tienes que cuidar los trazos para que unas cosas no se opaquen con otras. Si vas a hacerlo a color, también tienes que tener cuidado en que los trazos no se vean tanto, sobre todo en las zonas claras. Porque si no, si pasas tu color encima del trazo, el trazo más bien se va a remarcar. Ahora, que si lo vas a hacer con pintura, si lo vas a hacer con óleo acrílico, cualquiera de estos, entonces no importa cómo todo es el trazo, porque lo vas a tapar con la pintura, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con este tema de la presión? Con la presión me refiero a que es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque yo puedo usar este 2H, 2HB, es este. Y si yo, por ejemplo, voy a hacer, yo quiero hacer aquí una esfera. Voy a hacer una esfera, entonces voy a hacer el círculo, y mira que aquí estoy aplicando poca presión. ¿Cómo lo sabes? Porque el trazo se ve súper claro. Y yo voy a dividir esta esfera en zonas para poder hacerle un difuminado. Bueno, para que este círculo se vuelva esfera, para que este dibujo de una dimensión me comience a aparecer en dos dimensiones. Y la parte de abajo, si aplica un poquito más de presión, voy a alcanzar un tono oscuro. Claro que siempre es recomendable en estas partes donde planeas difuminar, usar un lápiz B. Porque como el lámina es más suave, cuando tú hagas los trazos así fuertes, te va a ir soltando carboncito, y a la hora de pasarle el difumino, el hisopo, con lo que quieras difuminar, lo que tengas a tu alcance, este te va a esparcir más grafito y obviamente va a ser más cómodo, porque lo que queremos es precisamente eso, integrarlo. Este va a ser un término medio. Pero si te das cuenta, aquí yo estoy usando el mismo lápiz, estoy variando la presión que yo aplico en cada una de estas zonas. Aquí igual voy a intentar integrarlo un poco. Y luego lo voy a pasar suavecito. Aquí yo fui jugando con la presión del lápiz. He usado en todo este dibujo el mismo 2HB. Y puedo agarrar un hisopito y comenzar a difuminar. Y la idea en sí es que todo se me comience a integrar y que no se note donde yo hago los cambios de presión del lápiz. Esto, si tú sabes controlar la presión que le aplicas tú a tu lápiz. Te doy una técnica para esto. No sé si lo habrás notado, pero cuando tú agarras tu lápiz suavemente, puedes aplicar, sabes que aplicas poca presión cuando haces el movimiento con la muñeca. Es decir, si tú guías tu movimiento por la muñeca, es como dejarlo caer y vamos a hacer trazos súper suaves. Porque te estás dejando llevar por el movimiento de tu muñeca. No importa que sea rápido, no importa que sea suave. Pero mientras el movimiento salga de aquí, esto va a ser suavecito. Aplicas presión cuando utilizas tus dedos. Cuando haces la presión en tus dedos, cuando utilizas esto, cuando haces la presión en tus dedos, algo como esto. Mira que aquí se nota la presión que estoy haciendo. Ahí es donde obtenemos un trazo oscuro. Entonces, para mayor suavidad, la movilidad de tu muñeca. Porque aquí puede que tú estés usando la muñeca, pero la tensión la estás aplicando es acá. Y por eso tu trazo es oscuro. Entonces, esto es una buena técnica practicarlo para poder alcanzar un resultado como este. Puedes ir creando capas, muchas capas suavecitas. Que si yo comienzo a crear otra capa en otra dirección, igual con el movimiento de mi muñeca. Esto se va a ir oscureciendo porque voy pasando encima de algo que ya está creado. Y puedo seguir pasando. Pero si comienzo a aplicar presión, mira lo que sucede. Entonces, es tema de ir jugando con la presión del lápiz. Si estás usando un único lápiz, igual no sirve, sea cual sea la técnica que estés utilizando. Pero la clave está aquí, aquí y aquí. Esto fácilmente lo pude haber hecho con, supongamos, aquí hubiese podido aplicar un 8B. Y a medida que voy subiendo, voy disminuyendo el tamaño. O sea, voy disminuyendo el número. No te recomendaría que hicieras el difuminado con H porque como es más duro. Entonces puede, hay más posibilidades de que cuando tú pasas el lápiz, esos trazos queden. O sea, esas líneas se vean. Por ejemplo, voy a agarrar un H. Y el H, mira que lo estoy pasando suavecito. Pero si yo dejo espacios entre ellos y por ser más duro suelta menos grafito. Entonces si yo voy a pasar el hisopo, cuando intento difuminar. Tendría que pasarlas demasiado juntas para que me quede un difuminado perfecto. O demasiado duro. Pero aún así, las líneas se notan un poco. Yo lo veo, no sé si con la cámara se alcanza a apreciar. Sí, creo que ahí se ve. Igual los trazos se notan. En cambio, si yo hago esto con un B. A pesar de que yo deje los espacios. Como la punta es más suave. Entonces yo igual al pasarlo, se van a integrar. Entonces es más fácil difuminar cuando tenemos una mina B. Ya es el veli. Pero ¿cómo yo aplico esto a un dibujo como tal? Pues vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujito. Y para ello voy a utilizar el boceto. Lo voy a realizar con un 4H. Como para que puedas ver a qué me refiero con esto. De que las líneas queden claras. De que podamos borrar. Siempre que hago un dibujo, si no me guío por cuadrículas, busco hacer las formas que conozco. Por ejemplo, yo tengo un dibujito aquí de referencia de una mano. Entonces voy a comenzar con que la parte de aquí arriba. Es como si fuera un rectángulo inclinado. Y cierro. Esto continúa hacia abajo como si estuviera creando un cubo. Y subo. Estaba de hacer únicamente mis líneas de referencia. Y como las líneas de referencia siempre son claritas. Muy claritas. Para que yo pueda borrar sin que me quede marca. Entonces es preferible hacerlo con un H. Pero eso sí. Con el trazo suavecito. Vamos a hacer acá. Otro cuadradito más. Y bajo por acá. Tú dirás, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo unas manos. Aquí vamos a hacer otro cuadradito más. Entonces esto me sirve como para hacer un dibujo inicial. Sin preocuparme si las líneas después se van a ver o no. Por eso es muy importante el trazo. Aquí una curva. Esto es simplemente como una referencia. Una vez que yo tengo más o menos ahí mi dibujo formado. Según yo. O sea, yo os puedo ir dándole un poquito más de forma. Pero aquí tengo como la estructura básica. Y mira que estoy usando el mismo lápiz. Es importante el lápiz que vaya a utilizar. Pues claro que sí. Supongamos. Puede que quieras hacer todo y se te facilite hacer todo con un mismo tipo de lápiz. Está perfecto. Pero hay detalles que siempre para los que te van a ser útiles otros lápiz. Por ejemplo, para los cabellos. ¿Sabes? Esos cabellos que naturalmente nos quedan como alborotaditos. Que hacen ver los cabellos naturales. Porque no siempre estamos... Bueno, no siempre, no nunca estamos del todo peinados. Completamente. Siempre hay unos cabellitos por ahí echando broma. Esos cabellitos, hacerlos con el H más duro, más duro, más duro. Va a hacer que esos cabellitos se vean más naturales. Entonces, claro que importa el lápiz que uses. El detalle es que como yo muy poco dibujo a lápiz. O sea, yo hago... Puede que haga los bocetos. Puede que haga los bocetos de mi dibujo, pero... Lo que utilizo es pintura. Entonces, no me importa en sí el grosor. Pero sí te digo que aparte... Aparte del lápiz, también es importante la superficie donde trabajes. Porque vas a necesitar utilizar muchas capas. Entonces, eso también va a ser súper importante... A la hora de hacer tu dibujo. Aquí ya tengo prácticamente la forma general. Como tengo la forma general, ahora suelto este 4H. Voy a agarrar... Y ahora voy a utilizar un 4B. Y con el 4B voy a hacer las formas... Más oscuritas, por lo menos la silueta. Para que se vaya entendiendo un poquito más. Y esas formas que hice inicialmente... Pues ya me va a quedar... Para borrarla. No sé, igual si la quiere dejar no hay ningún problema. Pero ya no la vamos a necesitar. Pero si vas a hacer tu dibujo bien sombreadito... No va a hacer falta que borres esas líneas... En caso de que lo estés haciendo completamente a lápiz. Esta también es una de las ventajas que tiene el dibujo tradicional. Que pudieras remarcarlo... Tu silueta con un marcador... Borrar el exceso... Y no, pasa nada, todo feliz. Porque cuando borras... Cuando delineas puedes borrar sin ningún problema. En cambio, si yo ahorita intento borrar... Tengo que tener cuidado... De no borrar mi dibujo principal. Entonces voy aquí con este otro dedito. Por aquí ya comienza a subir. Y aquí cierra. Ahí lo había cerrado muy arriba. Pero ahí lo estoy... Modificando. Y esa es una de las ventajas que te da... El dibujo claro y sin tanta presión. O sea, aplica la presión cuando ya estás seguro... De que tu dibujo... Está bien hecho. Que ya está bien así. Estás conforme con el boceto. Como te digo, el boceto a mí me parece lo más importante. No intentes hacer... Que tú estés haciendo un dibujo... Ya sea que después lo vayas a colorear o a pintar. No intentes acomodarlo... Cuando lo estés dibujando. Cuando lo estés pintando. Mientras mejor te quede el boceto al inicio. O sea, mientras mejor sea tu referencia inicialmente. Créeme que se te va a hacer más sencillo. Continuar. Porque a veces como que hacemos el boceto y decimos... Ay, luego cuando lo estés pintando lo acomodo. Y eso puede... Representar... Un... Una falla después. Entonces es preferible... No importa cuánto te tardes haciendo tu boceto. Pero es preferible que lo trabajes... Desde el inicio. Entonces mira que aquí tenemos la forma de la mano. Y ahora puedo agarrar... Puedo utilizar ahora... El H. Y con el H comenzar a hacer las sombras. Las marcas. Por ejemplo, aquí hay sombra. Y yo puedo ir haciendo... Claro, no lo vamos a hacer como tan realista. Es simplemente esto. Demostración de cómo podemos utilizar los lápices. Una sombrita por acá. Siempre intentando que sigan la forma. Si aquí está curviadito, entonces nosotros vamos igual haciendo esto curviadito. Aquí va un poco más oscuro. A medida que avanzamos vamos disminuyendo la presión del lápiz también. Igual aquí. Si necesitas esa silueta más oscura, la puedes remarcar. O la puedes remarcar con un lápiz... B. Pero con una numeración más alta, ¿cierto? Esos son como detallitos adicionales. Por aquí hay una sombrita. Pero siempre va a ser muy importante que no llegues a ese tono... Oscuro del trazo. O sea, que llegues a un tono donde se pueda notar dónde están tus sombras. Y no que quede completamente integrado con el dibujo. Por lo menos esta parte... Que por ser el puño que está bien cerradito allí... Esta parte va a ser más oscura. Y estoy utilizando un H. O sea, que si yo aquí paso un B, puede quedar más oscuro y me puede favorecer más. Por eso es importante conocer los lápices. A fin de cuentas... Tú eres el que te vas a sentir cómodo... Con cómo trabajas... Pero por eso es importante conocerlos. Porque no puedes saber con qué te sientes cómodo... Qué te queda mejor a ti... Cómo se te facilita a ti... Si no conoces tus herramientas. Entonces siempre recomiendo... Conocer, probar... Mira, tú usas un lápiz de cierta manera... Pero sacaron uno... Otra marca. Pruébalo. Pruébalo nada más a ver si ese te gusta. Aquí vamos a oscurito... Y bajamos. Y este lo estoy haciendo con este lápiz porque no vamos a difuminar. Si fuéramos a difuminar, te recomendaría que lo hicieras con el B. Así que si igual quieres practicar... Este mismo ejercicio que estoy haciendo... Tú lo puedes hacer con el lápiz B... Y cuando lo comiences a difuminar... Verás como se va viendo un poco más realista. No del todo porque ya sabemos que el realismo no lleva líneas... Como estas que hicimos así todas marcadas... Pero sí se va a ver... Como un poco mejor difuminadito... Y se va a ver un tono más... Más parecido a lo que quieres alcanzar. Esta parte que igual está cruzadita... Tienen el dedo... Empuñadito allí. Entonces aquí se va a crear otra sombra. Aquí se va a crear otra sombra. Y aquí mira que voy a hacer esta silueta acá. Y después comienzo a hacer rayas. Una línea por aquí. Y otra línea por acá. Entonces mira que ahí tenemos... Ahí hicimos uso del lápiz H y usamos uso del lápiz B. Si ahora tú dices nada... O sea, yo lo quiero con más oscuridad... Lo quiero que se me vea mejor. Que realce más. Voy a agarrar el 8B. Y esta parte que habíamos dicho que era oscura... La vamos a remarcar. Se nota el cambio, ¿cierto? Lo vamos a remarcar... Y vamos a tratar de integrar... Con el resto de las sombritas que habíamos colocado aquí. También con rayitas. Rayitas, rayitas, rayitas. Lo importante es que se vea más oscura. Y esta parte de aquí... También puede ser un poco más oscurita. La cosa es que a medida que tú conoces tus herramientas... Tú puedes ir jugando con ellas. Cada vez... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.